Asambleístas, no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ese es un viejo adagio que dice mucho en estos momentos que estamos en este debate. Allá afuera, en la calle, hay miles de ecuatorianos que responsabilizan a la Asamblea Nacional de la gran crisis de confianza que este momento atraviesa la política. Y definitivamente hacemos mal en no escuchar ese clamor que es fundamental en estos momentos. Somos nosotros los responsables de reconocer y enfrentar y rectificar, si es que es necesario, nuestros errores en un momento en que todavía podremos recuperar la confianza y en donde el no hacerlo representa y traerá graves y severos consecuencias para el proceso democrático. Y no es una exageración cuando digo que efectivamente esto tiene consecuencias en la democracia. No para nosotros como personas, ni como funcionarios, ni como dignidades de este momento, y ni siquiera para las tiendas políticas que nos agrupan, sino para el país entero. Finalmente, los dignatarios somos pasajeros y los partidos y movimientos políticos reciben el pago de sus acciones en las urnas, en un proceso de sufragio. Pero el deterioro de la democracia y de la confianza tiene consecuencias más allá de la presencia de los individuos y de quienes somos parte de este momento de la Asamblea Nacional. Tenemos una gran responsabilidad y este momento nos corresponde a nosotros, a quienes hoy representamos a los ecuatorianos, justamente asumir esta situación grave de rechazo a lo público que existe y de el estigma que este rato representa el estar en la clase política. Por lo tanto, no nos queda sino asumir decisiones que, por duras que parezcan, son indispensables y necesarias para dar un mensaje a los ecuatorianos de que las cosas pueden y deben cambiar. Es necesario, ahora más que nunca, hacer una pausa reflexiva, reconocer que se han cometido errores y enmendarlos antes de que los mismos representen un alto costo para todos los ecuatorianos y, sobre todo, que todavía puede haber tiempo para así hacer. Ojalá que no me equivoque y que ya sea demasiado tarde. Hace algunos meses, justamente en un comunicado que fue público, yo plantee la necesidad de reconformar la Comisión de Fiscalización, motivada fundamentalmente porque en ese momento habían serios cuestionamientos sobre dos de sus miembros que ahora, al pasar de los días y de los meses, han sido involucrados de una manera mucho más fuerte en procesos irregulares de contratación pública y de gestión de ciertos cargos y designación de personas en instituciones. Ese hecho de haber sido abordado en ese momento posiblemente hubiese sido solventado de una manera mucho más oportuna y no tener que, al cabo de varios meses, cuestionar y tratar de generalizar esto con un cuestionamiento al resto de sus miembros. Conozco a muchos de ellos y confío en que son gente decente y realmente estas generalizaciones son fatales no solamente para los involucrados, sino para la imagen institucional de una asamblea y ya de por sí cuestionada y que cada día, en lugar de sumar puntos a favor, lo que hacemos es restar con estas acciones y estas faltas de decisiones. Hago un llamado esta tarde a todas las fuerzas políticas para que esta reconformación no se entienda como una mezquina batalla por diminutos espacios de poder. Debemos entender que esto se trata de un gesto importante de madurez política, posiblemente el más importante que haremos en lo que nos resta del periodo como asambleístas. Es un gesto para fortalecer a la democracia, para tratar de recuperar la confianza que la hemos perdido en este Parlamento y que los ecuatorianos la han perdido en sus representantes. Y para enviar, sobre todo, un serio mensaje de que hay cómo enmendar los errores y que definitivamente lo podemos hacer. Es importante, colegas, que nuestro legado no sea dejar un rastro de vergüenza y de pena. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Somos responsables y podemos enmendar el rumbo de recuperar la confianza de la Asamblea Nacional tan venida menos y con ello, además, permitirnos que la próxima Asamblea no encuentre una institución que pueda dedicarse solamente a recuperar la institucionalidad, sino que tenga espacio de dedicarse a trabajar profundamente en beneficio de los ecuatorianos. Conozco a varios de los miembros de la Comisión y, como he dicho, no creo que el afán es una remoción generalizada. Cada movimiento y cada partido puede ratificar a sus miembros en función de su desempeño. No es cuestión de cuestionar este rato ni de justificar el trabajo de la Comisión. Creo que hay un llamado claro este momento a hacer cambios relevantes e importantes que, sobre todo, den muestras de que esas renovaciones no tienen sino un efecto importante que es dar una imagen distinta y que no existe ningún afán de permanecer atados a una posición por conveniencia o favoritismo de alguien. Escuchemos la voz del ciudadano y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. La reconformación de esta Comisión de Fiscalización y los cambios que con madurez y responsabilidad lo haremos definitivamente nos pueden colocar a la altura de unas duras circunstancias, pero que con decisión y con responsabilidad las vamos a asumir para seguir adelante. No es cuestión de defender una posición dentro de una comisión, es cuestión de entender que somos los representantes de los ecuatorianos y que los ecuatorianos nos exigen responsabilidad en nuestro accionar, pero sobre todo transparencia. El estar atados a una posición y a un puesto en la Comisión de Fiscalización puede ser importante, pero el desprenderse de estos puede ser un gesto de generosidad sin límites que da cuenta del alma y de la transparencia con la que queremos seguir actuando en el futuro. Gracias, presidente. Concluye Elizabeth Cabeza, asambleísta por la provincia de Pichincha, quien señala que esta reestructuración es un gesto importante de madurez política para fortalecer la democracia y recuperar...